Nada mejor que conversar cuando la vida nos vuelve a juntar Todo cambió a mi alrededor en el mismo instante que sentí tu voz Me emociono al volverte a ver Y aún preguntas ¿Quién dejó a quién? No fui tan loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver Ahora ya sé que te va bien en tus firmas y con tu mujer En tu chalet y con tu bebé todo te sonríe, relájate Me emociono al volverte a ver Y aún preguntas ¿Quién dejó a quién? No fui yo Loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver Oh, 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 oh Si pudiera empezare otra vez Y aún preguntas ¿Quién te dejó a quién? No fui yo Loca por volver A saber de ti Loca por tener Ganas de volver Loca 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 Por tener Ganas de volver Loca